Hola que tal, muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera, de música cierreña. En esta ocasión les compartiré este requinto tutorial de este bolero clásico titulado Reconciliación al estilo de las hermanas Núñez. Va a ser un tutorial corto porque solamente voy a explicar el requinto de inicio y el requinto intermedio, ya que es un arreglo que lo hicieron para las voces más propiamente de mujeres. Obviamente lo podemos transportar a una voz masculina pero les voy a enseñar como lo hicieron de la manera original. A los que les debo alguna petición, algún tema les pido paciencia, poco a poco voy trabajando en cada una de sus peticiones, poco a poco voy escuchando los temas que me solicitan. Bien, vamos adelante con el tutorial. Lo primero lo grabaron con un requinto, capotrasto en el primer traste del requinto que corresponde el acorde de la menor que corresponde a la tonalidad de un re sostenido menor. Ahí es donde grabaron, digamos, que la versión original. Vamos a ir con esta primera parte que dice de la siguiente manera. Vamos a dar un toque en el 9 de la tercera, dos toques en el 10 de la tercera y un toque en el 9 de la tercera. Después esta parte, un toque en el 9 de la tercera, dos toques en el 8 de la primera y un toque en el 7 de la primera. Después esto, un toque en el 10 de la segunda, un toque en el 8 de la segunda, un toque en el 10 de la tercera, un toque en el 9 de la tercera y un toque en el 10 de la tercera. Después, esto, dos toques en el 10 de la tercera, un toque en el 9 de la tercera, y un toque en el 10 de la tercera. Después viene esta parte. Dos toques en el 6 y 7, segunda y tercera. Dos toques en el 3 y 4, segunda y tercera. Dos toques en el 1 y 2, segunda y tercera. Dos toques en el 1 de la tercera, la segunda al aire. Después, ahí mismo, vamos a dar dos toques más. Después, un toque en el 3 y 4, segunda y tercera. Un toque en el 1 y 2, segunda y tercera. Un toque en el 1 de la tercera, la segunda al aire. Y un toque en el 1 y 2. Después, viene esto, en el 8 de la primera, en el 5 de la primera, la primera al aire. Después, vamos a poner esta escalerita en el traste 10 de la cuarta, 9 de la tercera y 8 de la segunda. Sería. Tocamos en el 10 de la cuarta y en el 9 de la tercera. Y después, las tres juntas en esa escalerita. Sería completo esta parte. Después esto. Dos toques en el 1 y 3, primera y segunda. Dos toques en el 3 y 4, segunda y tercera. Y un toque en el 2 y 3, segunda y tercera. Y un toque en el 3 y 4, segunda y tercera. Sería. Entonces, esta parte completa es... Después viene esto. Colocamos esta media cejilla en el traste 4 y tocamos la tercera en el traste 4. Después, la primera en el traste 7 dos veces. Y otra vez la tercera en el 4. Después nos vamos al 10 de la primera, 8 de la primera y 7 de la primera. Después esto. Dos toques en el 5, primera y tercera. Un toque en el 4, primera y tercera. Y un toque en el 1, primera y tercera. En el 5, perdón, primera y tercera. Sería. Después este remate. La primera al aire. La primera en el primero. Primera al aire. Segunda en el primero. Y tercera en el segundo. En esta parte les recomiendo que hagan con el dedo anular y el meñique. Para que se acomoden mejor los dedos. Y en esta parte también. Yo lo hago de esta manera. En el 8, en el 5 y al aire. La primera. Y después la escalerita. Y esto que ya les expliqué. Hay otros que lo hacen acá. Es lo mismo. Nada más que yo siento que se complica más aquí. Está más enredado. Por eso yo lo expliqué acá. Son las mismas notas. Nada más que para que se facilite más. Cuando estemos ejecutando este re quinto. El re quinto intermedio. Más o menos es así. No lo hice tan exactamente apegado. Pero es. Digamos que lo esencial de este re quinto. Vamos a empezar en el traste 2. De la segunda a primera al aire. Y un toque. Después al 5 y 7. Primera y segunda. Vamos a dar 6 toques de esta manera. Después. Al 7 y 9 un toque. Y otra vez al 5 y 7 dos toques. Después. Damos dos toques. A la posición de re mayor. Lo jalamos uno. Y volvemos. Y después vamos a hacer esto. Tocamos la posición de re en el traste 2. 3 y 4. Después ahí mismo vamos a dar dos toques más. En el traste 4. La posición de re. Jalamos uno. Y volvemos. Y volvemos al 4. Después en el 5 y 7 un toque. Y en el 4 y 5 dos toques. Y después en el traste 2. De la segunda a la primera al aire dos toques. Segunda y primera al aire. Y en el traste 2. De la segunda a la primera al aire. Después vamos a tocar la primera al aire dos veces. La primera en el primero uno. Y la primera en el segundo dos veces. Ahí mismo en el segundo vamos a dar cuatro golpes más. Después en el traste 3. En el traste 2. La primera al aire. Y en el 3 de la segunda dos veces. En el 2 de la segunda una vez. Y en el 3 de la segunda una vez. Después la primera al aire. La primera en el 4 dos veces. Ahí mismo otras tres veces en el traste 4. En el 2 una vez al aire. En el 3 de la segunda. Y en el 2 de la segunda. Sería. Solamente que ya lo hace con estilo. Y ya en el remate hace este disminuido. Este 2 disminuido. Que bajamos de cuarta a primera. Y tocamos la segunda. Ahí donde le estamos pisando. En este. En esta posición de do disminuido. Algo así lo escucho. Más o menos esos serían los acordes. En la parte del requinto inicial. Ya en el intermedio es más fácil. Este do que pongo aquí en mi requinto. Correspondería a un fa sostenido mayor en la guitarra. Este son re sostenido menor. Sol sostenido menor. Este sería un la sostenido séptimo. Obviamente tendrían que poner. Con capotrasto su guitarra. Y ya en vez de poner fa sostenido mayor. Pondrían la posición. El acorde de. De este. De fa. Pues este es el requinto. Es algo sencillo. Espero y se lo puedan aprender. Espero y les sea de utilidad. A quienes me lo solicitaron. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video. Si Dios nos lo permite. A todos.